En esta ocasión nos encontramos al sur de Quito, justamente en la avenida Maldonado y en la avenida Morán Malverde, sector Elquicentro Sur. Amigos, recuerdan cuando yo hice el primer video por aquí, cuando estaban realizando los trabajos de repavimentación de esta hermosa avenida La Morán Malverde. Exactamente, hoy regresamos después de dos meses a grabar y esto es lo que ha avanzado. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez por acá, visitando el sur de Quito, amigos, justo por el Quicentro Sur, en la avenida Quicentro Sur. ¿Recuerdan cuando hice el primer video por acá, que estaban realizando los trabajos desde el Quicentro hacia Redondel? Pero hoy que vengo, ya creo que son dos meses, ¿no? Ya los trabajos han avanzado muchísimo. Desde toda la avenida, creo que es la Morán Malverde, estoy muy mal. Ya están avanzados los trabajos hasta la avenida Maldonado. Qué bonito que esta calle, esta avenida, esté quedando súper que bonita, ya toda pavimentada. Muy bonito, la verdad, me encantó. Me encuentro con la sorpresa que los trabajos ya han avanzado muchísimo. Y, amigos, sigamos viendo más esta hermosa avenida, para que vean cómo está desde arriba. Justo nos encontramos en la esquina de la avenida Maldonado. Justo esta avenida es la Morán Malverde, mis amigos. Ahí tenemos nuestro gran amigo, trabajando todo muy bonito, todo muy cool, todo muy guapísimo. Amigos, miren desde arriba. Ahí tenemos poco de carro, no sé qué es acá, ¿no? Pero nosotros venimos a enseñar estos trabajos, cómo están avanzando. Han avanzado muchísimo, la verdad. Desde la avenida Teniente Hugo Ortiz hasta la avenida Maldonado, están haciendo los trabajos. De igual manera, también tenemos al centro, al norte de Quito, que también están realizando los trabajos. Vimos que estaban realizando los trabajos en la avenida Patria, justo por la esquina del parque El Elegido. De igual manera, también vimos que estaban realizando los trabajos en la avenida Colón. Desde la avenida 6 de Diciembre hasta arriba, hasta el Seminario Mayor. Yo vi que estaban haciendo los trabajos. Qué bonito que estén arreglando todas estas avenidas, estas calles, porque las calles son la imagen de la ciudad. Pues cuando venga alguien de otro país, de otra ciudad, para que digan, wow, esta ciudad es muy bonita. Las calles bien arregladitas, sin huecos. Es bonito, ¿no? Amigos, nosotros vamos a continuar mirando toda esta belleza, toda esta preciosura. Así de bonito está esta avenida La Morán Malverde. Les pregunté a dos caballeros y me dijeron que esta avenida es La Morán Malverde, que se va hasta la Mariscal Sucre, hasta El Caballito, donde era antes, ¿no es cierto? Amigos, qué bonito, ¿no? Ver a los tiempos cómo está esta avenida, muy bonito, bien arregladita. Está todo muy bonito para caminar, para que los carros rueden tranquilamente. Justo, miren, esta calle, esta avenida ya repavimentada. Se ve muy bonito, ¿no? Ahí tenemos ya los escombros, solo tienen que retirar. Hay un tramo del puente que está cerrado, porque están realizando los trabajos. Pero miren, el otro tramo está trabajando muy bien, pero nosotros vamos a volar el dron muy lento para ver esta partecita, este tramo, esta avenida, este sector, mis amigos. Claro que sí, ¿por qué no? Ahí tenemos los negocios que han crecido desde que se construyó este hermoso centro comercial El Quicentro Sur. Ahí vemos a la derecha los negocios que han crecido, como donde venden los autos, donde arreglan los autos, donde se puede pagar la luz. Qué bonito, amigos, miren esta preciosura, estos arbolitos muy bonitos, en este solazo que hace, pues, date nada este verano, Dios mío. Pero nosotros vamos a grabar este hermoso centro comercial, miren, qué bonito los negocios, esta avenida, muy bonita la verdad. Los negocios crecieron full desde que construyeron este hermoso centro comercial. Igualmente la repavimentación realizaron desde la avenida la teniente Hugo Ortiz hasta la avenida Maldonado. Ustedes perfectamente pueden apreciar ahí los trabajos que han hecho y los trabajos que ya están terminados hasta el redondel de la teniente Hugo Ortiz. Amigos, vamos a girar el dron por acá, muy lento, para que puedan ver la ciudad un poquito. El sur de Quito, así crece, así está en la actualidad. Para las personas que me pidían, pues, aquí les dejo este precioso video, para que lo puedan comentar, compartir, y de paso también se suscriben a nuestro hermoso canal. Ahí tenemos este centro comercial, miren mis amigos, el parquedero, bueno, está vacío, no hay muchos vehículos a esta hora. Ahí tenemos los buses que van todo la Simón Bolívar hasta la Marín, hasta el Playón. Aquí, igual, estos buses blancos con verde van hasta Cumbaya, van hasta Calderón. Qué bonito que haya tantas líneas de buses, así nuestros hermanos pueden llegar rápido, temprano a los trabajitos, de igual manera llegar temprano a la casa. Qué bonito, amigos, qué bonito enseñarlos todo esto, lo que es nuestra hermosa ciudad de Quito. Como siempre, contento, alegre, feliz de saludarlos, de compartir nuestra ciudad de Quito. Bueno, mis amigos, hemos enseñado una partita más de la capital de Ecuador, que está arreglándose. Ojalá así el señor alcalde siga arreglando más avenidas, más calles, para que se vea bonita la ciudad, ¿no? Qué bonito, mis amigos, muchísimas gracias por todo a cada uno de ustedes, gracias por la compañía, gracias por estar pendiente de mis videos que estamos publicando todos los domingos y los miércoles, siempre pensando en ustedes. Gracias a todos los amigos que se han suscrito, que han comentado, que han sugerido. Saludos cordiales a todos mis panas, a todos los seguidores de El Viaje de Ecuador, que estamos creciendo día tras día. Saludos cordiales, mis hermanitos, gracias por el apoyo que me dan todos los días. Amigos, ya estaremos grabando también la parte de la avenida La Colón, desde las 6 de diciembre hasta el seminario mayor, que están haciendo los trabajos, como siempre, arreglando las hermosas calles que tiene nuestra hermosa ciudad de Quito. Ahí tenemos, vecinas y vecinos, El Quicentro Sur de frente. Qué bonito, ¿no? Ahí tenemos también que dice El Quicentro Sur. Amigos, muchísimas gracias por todo a cada uno de ustedes, por preferirnos, por ver nuestros videos, gracias por corregirnos donde estamos mal. Yo me siento muy bien, gracias a sus comentarios, estamos actualizándonos, estamos mejorando día tras día. Como les dije en los videos muy, muy, muy anteriores, pues yo la verdad no pensé llegar a esto, no pensé estar grabando Norte Sur Centro de nuestra hermosa ciudad de Quito. La verdad yo era solo por hobby, como dicen por ahí, pero desde ahí me encantó, me gustó los comentarios que ustedes me dejaron, me alientaron para salir para adelante, para seguir grabando. Imagínense comprar un dron que cuesta, bueno, me trajo a mí un gran amigo que cuesta como 450 dólares. Y de igual manera la GoPro también que me costó casi 500 dólares, ¿no? Envertí muchísimo, la verdad estaba perdido en esto, pero no me arrepiento de lo que estoy haciendo, de lo que estoy realizando. Gracias a ustedes, sé que me va a ir muy bien, sé que voy a estar bien, lo voy a hacer bien y voy a compartir los videos de aquí, de nuestra hermosa ciudad de Quito. Ya poquito a poquito iremos saliendo de la ciudad para grabar otras provincias, otras ciudades, poquito a poquito. Pero por el momento quiero enseñar un poquito de nuestra ciudad de Quito. Para las personas que no conocen Quito, para las personas que emigraron, que viajaron y nunca más regresaron a Quito. Aquí estoy yo para enseñarles, aquí estoy yo para dejarles un video y ustedes puedan observar, puedan comentar y digan. Yo salí pequeño desde ahí, desde ahí no he regresado a Quito, está muy bonito, está muy botado, está muy feo, está muy viejo. Ahí los comentarios mandan. Amigos, yo como siempre, enseñar un poquito de nuestra ciudad es mi deber. Vamos a ver poquito a poquito todo Quito. Poquito a poquito estaremos grabando más al norte, más al sur y también al centro. Al centro como que me da poquito de miedo, pero bueno, ahí estamos nosotros como siempre con buena actitud, con buena gana de grabar unos buenos videos. Así es que amigos, no se olviden también de suscribir a nuestro canal, que estamos como cámara viajera en otro canal donde estamos realizando también solo videos de comidas, videos de paisajes, videos de mercados. Amigos amigos, colaborenme, ayudenme, apoyenme, suscribiéndose a mi nuevo canal donde estoy realizando, como les dije, pues solo videos de nuestra hermosa gastronomía. Saludes amigos y muchísimas gracias por el apoyo que me dan a cada uno de ustedes. La verdad yo estoy en deuda, no sé si algún día podré pagarlos a ustedes. Amigos amigos, nosotros vamos a seguir mirando esta preciosura, vamos a seguir mirando sur de Quito. Así se ve, así está en la actualidad para las personas que me pedían que grabara al sur. Aquí lo tienen amigos, disfruten, comenten, suscríbanse al canal. Conmigo nos vemos en el próximo video. Saludos amigos, no se olviden de comentar, de suscribirse y dejar sus sugerencias donde les gustaría que grabáramos el próximo video. Ahí nos vemos, chau.